Bueno, voy a realizar un comentario, bueno, o presentar algunos comentarios en torno a aspectos desarrollados por Susan Buchmors en su libro Orgen de Dialéctica Negativa, Theodor Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt, publicado por la editorial Eterna Cadencia de Buenos Aires, con traducción de Nora Rabonikov-Max Kipker. Bueno, se trata de un libro aparecido originalmente en el año 1977 y esta traducción se realizó en el año 2011. Es un libro muy ambicioso, un libro que tiene casi 500 páginas, con excelente documentación, escrito además por una de las figuras más decisivas de lo que llamaríamos la historia intelectual o de la revisión de las corrientes del pensamiento contemporáneo. De Susan Buchmors hay traducidos otros libros al español, como sería su libro sobre el cotejo entre la situación de revolución bolchevique y los modos de producción en los Estados Unidos, sobre el tiempo y la catástrofe, traducido La balsa de la medusa, también está traducido Hegel en Haití, su trabajo sobre el terror o sobre las formas del terror y el terrorismo contemporáneo. Este libro de origen de la dialéctrica negativa corresponde al número este limitado de libros que planteé como biografía secundaria para este seminario de lectura de la teoría estética de Teodoro Adorno. En este volumen, evidentemente, no todo lo que aquí se trata tiene que ver con la teoría estética, es más, son muchas más las cuestiones que tienen que ver con la constitución del Instituto de Investigaciones Sociológicas, con la llamada Escuela de Frankfurt, con las relaciones del pensamiento y la dialéctica y la filosofía de Adorno con Benjamin, que los aspectos probablemente estéticos. Pero, como ya señalamos en su momento, utilizo también esta bibliografía secundaria para abrir el arco de las reflexiones en torno a Benjamin y para aproximarnos a cuestiones que pueden ser útiles para vosotros, los que seguís estas lecciones y el canal, y también para mí. Bueno, en el prefacio de este volumen se establece una consideración de cómo se constituyó el Instituto Social for June, el Instituto de Investigaciones Sociales, y cómo es el espacio en el que se desplegó eso que conocemos como teoría crítica que Susan Moss califica como un método de análisis freudo-marxista en el que son fundamentales las contribuciones de Horkheimer, de Marcuse, de Adorno. La teoría crítica, se dice en la página 11, no consideraba al marxismo como una cosmología, sino como un método, y al pensamiento dialéctico como la médula de ese método, así como a la dialéctica como una herramienta para el análisis crítico de la sociedad y no para la construcción de sistemas metafísicos. Bueno, ya lo hemos señalado en otras ocasiones, el Instituto de Investigaciones Sociales va a dedicarse a analizar tanto la industria cultural, cuanto los medios de comunicación, cuanto la personalidad autoritaria y el modo en el que se va configurando el conformismo social, y la teoría crítica va a ser una herramienta de análisis crucial que va a tener una gran importancia cuando regresen, no todos, pero sí algunos de estos intelectuales exiliados en los Estados Unidos, cuando regresen a Alemania, y también aquí en el prefacio, Susan Buchmos dirá que los estudiantes alemanes van a recibir en primer momento con entusiasmo estas posiciones, pero que también ya hacia mediados y finales de los años 60, cuando los estudiantes van a ocupar el Instituto de Investigaciones Sociales, ya están en franca confrontación con las posiciones de Adorno, y sentían que cuando Adorno llamó a la policía para que los desalojara de esa institución académica, estaba traicionando todo aquello que pudiera haber de rebelde o de dimensión emancipatoria en el pensamiento y en la teoría crítica. Bueno, en el prefacio se nos habla también de cómo el proyecto filosófico de Adorno no se ajusta claramente a la tradición filosófica hegeliano-marxista, sobre todo al rechazar el concepto de historia como progreso, y también porque Adorno no va a insistir en la identidad, sino que va a insistir más bien en la no identidad de la razón y de la realidad, y con eso va a romper decisivamente con Hegel, al separar, pero también va a romper y distanciarse de las concepciones políticas del marxismo, dado que rompe toda referencia con el proletariado, y eso va a suponer también una serie de debates, como el que tuvo con Hegel a mediados de los años 50, cuando tratan de hacer un nuevo manifiesto del Partido Comunista, y sobre todo se dan cuenta de que prácticamente es imposible para ellos determinar cuál es la praxis oportuna, pero también determinar a quién se están dirigiendo, en qué contexto puede ser recibido el nuevo manifiesto del Partido Comunista que están tramando o pensando en desarrollar, pero incluso no saben qué instrumento es el que podrían establecer como instrumento, no solo de análisis, sino instrumento también, digamos, de toma de conciencia o de llamada a la transformación y a la superación de la alienación. Bueno, el primero de los capítulos del libro se titula Los comienzos intelectuales, un ensayo biográfico, y bueno, es un ensayo sobre Theodor Wiesengrud Adorno, que nace el 11 de septiembre del año 1903 en Frankfurt, nos habla de sus padres y del contexto en el que se va a criar, que es un contexto de una familia en la que está muy presente la dimensión católica y también cómo está presente la música, cómo va a ser educado por las dos mujeres de la casa, su madre María Calvelli y su hermana soltera Agace, que eran, como digo, católicas y corsas, las hijas de una cantante alemana y de un oficial del ejército francés de antepasados genoveses. La madre de Adorno cantaba profesionalmente y su tía tocaba el piano como acompañante de la famosa cantante Adelina Patti, por lo tanto se va a criar en un ambiente musical y sobre todo va a recibir desde el principio lecciones de piano por parte de su tía y tocaban habitualmente, según nos dice aquí Susan Buckmore, transcripciones de piano o a piano de composiciones clásicas que ejecutaban a cuatro manos y hacían revisiones de la historia de la música. Adorno recordaría que tocar a cuatro manos fue para él como una especie de regalo de la niñez y también un signo del encabalgamiento que en su imaginación hay entre la genialidad musical del siglo XIX y lo que sería la cultura de comienzos del siglo XX. Bueno, va a establecer también Susan Buckmore como un periodo fundamental en la formación de Adorno son comienzos de los años 20, pero entre 1918 y 1919, esto es después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania se está tratando de recuperar de la derrota militar y también hay una gran agitación política y ese es un momento en el que Adorno, que es un adolescente, tiene 15 años, está sobre todo dedicado a estudiar música y según nos dice Susan Buckmore y todos los biógrafos, es un periodo con estos 15 años en los que parece que se pasaba muchas horas leyendo a Kant. La persona que le estaba instruyendo en la lectura de Kant va a ser Siegfried Krakauer, 14 años mayor que él y amigo de la familia y también un amigo con el que se van a establecer unas relaciones de una amistad muy intensa como una amistad y una fascinación también de carácter homoerótico. En el año 1921 Adorno va a aprobar el examen Avitur y deja el Kaiser Wilhelm Ignatium para ingresar a la Universidad de Frankfurt. Tiene 18 años y ha escrito ya dos artículos que ha publicado, un breve ensayo sobre el expresionismo y un comentario con 18 añitos sobre una ópera de su maestro de música, Berhard Seckles. Va a estar estudiando filosofía, sociología, psicología y música y va a realizar su doctorado en filosofía en 1924. Fue una época de intenso estudio en la que acumuló toda clase de conocimientos y en la que aún no está encontrando el camino para lo que llama Susan Bookmore la auténtica originalidad intelectual. Y se está, evidentemente, como en los años formativos de cualquiera, adentrando en las controversias filosóficas, estudiando a fondo la cultura burguesa europea, pero también analizando o mostrando su radical interés por las dos pasiones que no la abandonan nunca, que serán tanto la experiencia artística y concretamente la música y la filosofía. En el primer artículo que va a publicar Adorno precisamente va a referirse al arte y dirá que el arte de la época se enfrenta a la cuestión de la continuación de su existencia. Es curiosísimo porque en este artículo y en estos textos que publica con 18 años, es decir, en un periodo, pues evidentemente, en el que está apenas iniciando o está iniciando precisamente su formación en filosofía, lo que nos dice esto de que el arte de la época se enfrenta a la cuestión de la continuación de su existencia es una anticipación literal, es una anticipación tremenda de aquello que es el comienzo de la teoría estética. Es decir, ya no hay nada evidente ni es nada evidente la posibilidad de una continuación del campo de lo artístico y esa crisis del arte y esa duda sobre su posible continuidad es lo que sobrevuela el arranque de la teoría estética y, por tanto, estaba aquí planteado pues prácticamente medio siglo antes, estaba ya dándole vueltas a estas cuestiones Teodoro Adorno. La belstanchão, la cosmovisión burguesa, nos dice Susan Buchmoss, se estaba desintegrando, las palabras ya no tenían poder para reconstituirla y era la era de la fotografía, de las primeras películas mudas y era también la época de magníficos poetas como Tragel, como Hofmastel, también es el momento de eclosión de figuras como el joven Wittgenstein y son tanto estos poetas cuanto ciertos filósofos del momento aquellos que pertenecen a lo que se podía llamar la crisis del lenguaje, es decir, habían comenzado a preguntarse si el lenguaje era capaz de comunicar la verdad. En la última de las sesiones de lo que es propiamente el Seminario de Lectura, es decir, cuando nos dirigimos al texto de la teoría estética Adorno y lo vamos leyendo página a página y casi línea por línea, en el comienzo de la segunda parte que se titula Situación, precisamente los que estáis siguiendo el seminario, recordaréis que aparece la carta de Lorchandos de Hugo von Hofmastel, es decir, algo que está totalmente en línea con lo que aquí se está diciendo, es decir, con la dificultad para dar cuenta de lo que acontece en la realidad a través del lenguaje, es decir, la crisis de la experiencia comunicativa, pero también la crisis de la verdad vinculada al lenguaje. En síntesis, dice en la página 27 Susan Ducmors, había un consenso universal acerca de la ruina de la cultura burguesa y el debate en ese momento era qué posición adoptar, es decir, si aplaudir y acompañar en su caída a la cultura burguesa o establecer una tarea del duelo y lamentar la pérdida de todos esos valores y esos referentes culturales. Estar formándose, ser un joven en ese momento era estar asistiendo a un momento de decadencia en un sentido, pero también tal vez de transformación y transfiguración y de apertura de un campo nuevo que va a ser el de esa filosofía de lo nuevo y sobre todo de esa experiencia de la vanguardia artística e intelectual. El año en el que entró en la universidad en Frankfurt, Theodor Adorno, Valer, Geist de Routopie, el libro sobre el espíritu de la utopía de Ernst Bloch y se va a sentir profundamente impresionado por el pensamiento de Bloch y de hecho más tarde ya en el exilio americano va a decir Adorno que Bloch era el filósofo del expresionismo en el que conocimiento y expresión son una y la misma cosa y sobre todo es una figura decisiva en ese momento formativo de Adorno como lo va a ser también evidentemente Schoenberg en la música y con otros intereses por ejemplo como será la importancia que va a tener para él Kandinsky en pintura. La visión del hombre o la visión del humano de Bloch gravita mucho en la actitud intelectual y filosófica de Adorno y sobre todo con esa consideración que se encuentra en Bloch y que Adorno recoge que sería la visión de el tiempo presente como un tiempo oscuro como un tiempo tempestuoso en el que a pesar de una esperanza de que pueda surgir algo extraordinario y como dice Adorno muy pronto me hizo sospechar de la filosofía con la que mis estudios me habían relacionado y que cuando leía a Bloch le parecía que la filosofía que estaba estudiando era la filosofía académica era rancia y no estaba a la altura de su propio concepto. Gage del utopía el espíritu de la utopía sacaba los conceptos y los debates filosóficos de lo que llama Susan Bockmors el debate o el desván del escolasticismo académico haciendo que la filosofía aterrizara y se vinculara con lo cotidiano pero también ahí en Bloch había una reformulación de la dialéctica hegeliana que despreciaba el tono habitual académico y sobre todo para Adorno era fundamental que le parecía que la filosofía universitaria estaba desconectada de los objetos y de la realidad concreta y sin embargo la filosofía de Bloch estaba vinculada a la cotidianidad y al mismo tiempo estaba animada por un concepto o un aliento místico casi ocultista pero sobre todo por una gran pasión artística que está siempre presente en Bloch y también por una especie de basostinato una presencia del mesianismo religioso aunque comprometido con una visión secular y marxista de la utopía sociopolítica Bloch leemos en la página 28 retaba a los filósofos a que abandonaran la seguridad de la lógica formal con sus cuestiones fácilmente resolubles y se enfrentaran como hacían la religión y el arte a lo que llamaba la pregunta informulable y esa pregunta informulable era sobre todo la necesidad de que la filosofía volviera a plantearse la cuestión de la realización de la utopía si Bloch había traído según adorno de vuelta la filosofía a la arena política también era importante cómo la había puesto en relación con los objetivos marxistas y cómo era capaz de tomar elementos de la religión de la estética del idealismo de la utopía política para tratar los problemas del presente y sobre todo para ponerlo en relación con las cuestiones candentes de la cultura de la república de Weimar en 1918 nos recuerda Susan Buchmors estaban sobre el espacio cultural desplegándose experiencias como sería el expresionismo y también se encontraban todas las formas de práctica comprometida de protesta cultural y sobre todo algo que va a ser muy importante en la formación y en la dinámica estética filosófica cultural de adorno es haber tenido de primera mano la experiencia tanto de la revuelta cultural y de la revolución sociopolítica cuanto del fracaso de la república y del hundimiento de la república de Weimar también va a ser muy importante para el joven adorno la atención al libro de Franz Rosenweig Derster La estrella de la redención publicada en 1920 y no es un libro que dice Susan Buckmore si influyese directamente a adorno sino que tiene que ver con el clima también de Bloch es decir con ese clima en el que hay una vuelta al pensamiento religioso específicamente judío en un intento por redimir a la filosofía dice Buckmore de su atrofia en curso ahí nos recuerda también la importancia para adorno de la figura de Gerson Scholem y sobre todo del choque que había entre posiciones marxistas y posiciones mesiánicas o posiciones que tienen que ver con el pensamiento judío y sobre todo con cómo estaba esta generación confrontándose también con la lectura de Hegel y cómo se están confrontando tratando de escapar de lo que consideraban los errores del idealismo y sobre todo con su concepción del todo y sobre todo como ese todo como dirá adorno termina por ser lo no verdadero la razón dirá adorno tiene el derecho a un hogar en el mundo pero el mundo es sólo eso un hogar que no es la totalidad la noción del todo era para ellos una esperanza para blog para benjamin para adorno para ellos era una esperanza de un carácter utópico para un futuro que sería un futuro que estaría expresado en muchos momentos mejor por el arte que por la filosofía en lugar de la visión totalizadora de Hegel Rosenweig insistía en que la realidad era fragmentaria compuesta por una plenitud de fenómenos individuales y distintos justamente ayer veía en twitter perdón por estas acotaciones que cuando alguien vea el vídeo dentro de un tiempo pues tal vez eran anacronísticas o totalmente desubicadas con respecto a lo que está sucediendo en el momento en el que uno ve el vídeo por ejemplo se lo ve que se yo en el 2021 o 22 o cuando sea pero bueno ayer en este mes de agosto viendo las celebraciones que estaban haciendo por ejemplo el Círculo de las Artes de la Lilo Rocco del cumpleaños de Hegel o también hoy del cumpleaños de Goethe pues leí un twitter de Roberto Navarrete gran experto en el pensamiento judío y particularmente en Franz Rosenweig en las que se acabó una imagen precisamente del libro de Rosenweig sobre Hegel hablando de la necesidad o de lo importante que sería su traducción sobre todo de este Hegel de Rosenweig que nos presenta la necesidad de atender a la realidad que es fragmentaria es decir una realidad que tiene que ver con lo particular y con lo no diferente es decir ya aquí en noche la cuestión de una dialéctica que no tiende hacia la identidad sino que tiende hacia la diferencia y sobre todo también como en Rosenweig el conocimiento tiene que ver con la revelación que mira hacia el pasado pero que el pasado se hace visible a la revelación solo y cuando la revelación lo ilumina con la luz del presente esta cuestión de ese iluminar con la luz del presente del pasado es una cuestión fundamental en Rosenweig y también en Benjamin en sus conocidas tesis de filosofía de la historia en la que habla del jet side del tiempo ahora y de esa necesidad de volver sobre el pasado no en una actitud reconstructiva sino en una actitud diría yo intempestiva en el sentido nichiano planteándonos el provecho y el inconveniente de la historia para la vida esta cuestión de la revisión de Hegel para sin mantener la cuestión idealista de una totalidad finalmente reconciliatoria esta necesidad de atender a lo fragmentario esta visión de la historia como una historia que tiene el carácter de una restitución pero planteada como revelación iluminada desde la luz del presente es algo que como decimos está en el centro de las preocupaciones adornianas y benjaminianas Adorno va a conocer nos recuerda a Susan Bookmorse a Benjamin en Frankfurt en 1923 el encuentro fue preparado por un amigo de los dos que no fue otro que Siegfried Krakauer y se conocieron en el café Westend am Oberplatz y Adorno era 11 años más joven que Benjamin y va a recordar siempre la tremenda impresión que le causó Benjamin es difícil dice Adorno que la memoria me engañe cuando digo que desde el primer momento tuve dice Adorno la impresión de que Benjamin era uno de los seres humanos más significativos con los que jamás me topé yo tenía por entonces 20 años si dice Susan Bookmorse al leer a blog había abierto los ojos a las inercias inadecuaciones y caducidad o decadencia inercial de la filosofía académica fue en cierto sentido Benjamin quien le mostró cómo superar esa filosofía académica así dirá de nuevo Adorno que era como si a través de esta filosofía la de Benjamin dice Adorno se me mostrara lo que la filosofía debía ser si había de cumplir con lo que prometía y que sin embargo jamás ha contenido desde que se deslizó dentro de ella la división kantiana entre lo que permanece dentro del campo de la experiencia y aquello que transgrede los límites de la posibilidad de la experiencia que es lo que le interesaba a Benjamin y que es lo que Adorno va a tomar de Benjamin el interés en analizar los detalles de lo concreto incluso cuando carecen de concepto esa fragmentariedad o esa condición fragmentaria de la realidad o eso fragmentario que constituye la realidad en los términos de Rosenweig que tendrían que ser entendidos incluso a veces a través de una revelación mística y esto era que algo que en torno a 1918 1920 era fundamental en Rosenweig y también en cierto sentido en Benjamin y lo va a ser en Sholem que era buscar una especie de unidad virtual de religión y filosofía en sus años de estudiante Benjamin había formado nos recuerda a Susan Buchmos parte del ala intelectual radical y judía de la Yugen Bebegigum y allí había conocido a Gershon Sholem que se va a convertir en uno de sus grandes compañeros intelectuales en el periodo de 1916 a 1923 Sholem había iniciado ya en ese periodo la que va a ser su gran tarea intelectual en la que es un referente absoluto que es el estudio de la Kábala y las tradiciones de la mística judía pero también en esos años van a estudiar juntos a Kant que marca a esta generación como ya lo había estudiado lo había comenzado a estudiar como he dicho con 15 años adorno ayudado por Krakauer Benjamin va a buscar nos indica Susan Buchmors y descubrir los orígenes de los conceptos místicos en la literatura estética y no en la teología es decir va a buscar esa mística en las teorías de Noalis de Schlegel y de Goethe que forman parte de su investigación sobre el concepto de crítica en el romanticismo alemán y también en el Trauerspiel de la época el drama barroco que es también el asunto de Luz Prung el origen del drama barroco alemán la religiosidad de Benjamin dice Susan Buchmors era secular y mundana y se aproxima a los objetos profanos con religiosa reverencia en este sentido sugiere esta ensayista Benjamin planteó una especie de teología invertida o negativa en la que convivían materialismo y misticismo y esto impresionó muchísimo a Adorno y tomó en cierta medida este asunto de combinar lo estético lo filosófico y lo político lo materialista y lo místico lo tomó Adorno como modelo para su propio pensamiento filosófico y sobre todo a partir de mediados de los años 20 cuando van a adentrarse Benjamin y Adorno en el marxismo tendría que decir o que apostillar que con mayor penetración y rigor se aproxima y se introduce en el marxismo en mi opinión Adorno que Benjamin hace poco comenté o hace no mucho comenté aquí en el canal el libro sobre Adorno en Nápoles en el que nos habla del encuentro en Nápoles y en Capri de Cracau y Adorno por una de esa pareja y por otra Benjamin Sonretel Sonretel impresionante investigador de las cuestiones marxistas y del capital particularmente de Carlos Marx pero como Benjamin en cierta medida tiene como hablaremos más adelante una aproximación al marxismo y al materialismo que tiene un carácter de aproximación un tanto sui generis En los años 20 por tanto Adorno está participando de lo que llamaríamos una revuelta contra la esterilización académica pero sobre todo está muy preocupado ya con la cuestión de la racionalización burocrática y sobre el papel que tiene lo burocrático esto es evidentemente fruto de las lecturas y del influjo que va a tener sobre él y sobre su generación la sociología de Max Weber y el papel que tiene la burocracia por ejemplo en textos tan capitales como la ética protestante y el espíritu del capitalismo pero también le está interesando mucho a Adorno la cuestión de un cierto renacimiento de la teología pero en una especie de tendencia a la defensa y afirmación de lo irracional Susan Buchmors aquí advierte como este renacimiento teológico tiene que ver con por un lado el voluntarismo soreliano en la política es decir las reflexiones de George Sorel sobre la violencia y sobre el papel de la huelga y de la huelga revolucionaria sus reflexiones sobre la violencia por otro lado tiene que ver con la psiquiatría y la psicología de los arquetipos junguianos también por lo que llamaríamos ese protoexistencialismo o ese irracionalismo de la desesperanza que se encuentra en los textos de Germán Gese pero también el renovado interés que hay en esta época por el pensamiento de Soren Kierkegaard este es un tema que me parece un tema verdaderamente apasionante y que me apetecería muchísimo poder dedicarle a él pues atención en profundidad que sería el retorno a Kierkegaard y el interés por Kierkegaard en este en este momento y qué papel está cumpliendo porque lo va a cumplir y va a ser un elemento central en el joven adorno que va a precisamente a investigar la obra de Kierkegaard para escribir su libro sobre el interior sobre el interior burgués y sobre la cuestión de la interioridad en Soren Kierkegaard pero también Kierkegaard está muy presente en la introducción a la metafísica como sabréis de Martin Heidegger cuando toma en consideración la cuestión de la angustia y el papel de la angustia en la no es toma de conciencia pero sí en la existencia de Yecta y en la posición o en la relación del ser ahí con lo anonadante es decir con la nada y esa nilización o esa abnilización esa dimensión de la nada y de la angustia son fundamentales como elemento desencadenante de la propia metafísica y hasta del desbordamiento de la metafísica heideggeriano por lo tanto como decimos es un momento en el que la violencia política entendida a través de la huelga por Sorel el pensamiento kirkegardiano el inconsciente colectivo junguiano los textos de Gese pero también la cuestión del debate de la relación entre cultura y civilización entre cultura y civilización y de la comunidad frente a la sociedad y la cuestión de la decadencia de Occidente la línea spengleriana son cruciales como también lo son la moda intelectual que hay en este momento de los horóscopos es decir esa moda de los horóscopos y ciertas tendencias a apoyar y ampararse en la magia un asunto que ya le va a preocupar aquí a Adorno en este momento o que es importante en este momento formativo a Dorneano y que lo va a retomar cuando escriba ya en los Estados Unidos su libro sobre las páginas del horóscopo en un medio de comunicación estadounidense esa cuestión de ese culto a los horóscopos y que es lo que cómo pueden ser realizados desde el punto de vista de la estasis social y del mantenimiento del status quo apostillando aquí yo por cierto que esa vuelta del interés sobre los horóscopos se está produciendo en la generación millenial y posmillenial dado que la generación adolescente y posadolescente contemporáneo pues tiene esas tendencias de fascinación por los horóscopos y hay una especie de retorno también del interés por el ocultismo y de una especie de retorno de interés por la magia incluso por la magia como una especie de magia subversiva o una magia anarquizante como lo podemos encontrar en ciertas líneas editoriales por ejemplo en aquello que le interesa o una de las cosas que le interesa a Servando Rocha o también en el interés por la magia que se encuentra en Alan Moore la gran figura que hizo la novela gráfica V de Vendetta y que también hizo Watchmen Adorno por tanto va a desplegar o va a surgir en un momento de enorme densidad y problemática cultural política social también en un momento en el que va a por un lado ver la inercia y la rigidificación la fosilización el viejunismo término que empleo con mucha frecuencia y que a veces con razón me echan en cara porque pareciera que viejuno estuviera opuesto a joven y por tanto fuera una especie de retorno de la ideología o del fetichismo de lo nuevo pero a pesar de todo Adorno va a encontrar en la universidad una pequeña brecha de esperanza o un aliento intelectual especialmente en el que va a convertirse en su tutor que no es otro que el profesor de filosofía Hans Cornelius que sobre todo bueno pues no le va a interesar solo por lo que tiene que ver con la lectura particular que Cornelius hacía de Kant sino también porque tenía una condición de excéntrico tenía algo de excéntrico excéntrico por supuesto con respecto a la dimensión pues casposa de lo que parece que era el resto del claustro académico que él tenía allí en la universidad de Frankfurt pero también porque tenía alma de artista y que tenía algo de artista y es ahí en los seminarios de Hans Cornelius donde va a conocer Adorno al que va a ser su gran amigo de por vida que no es otro que más Horkheimer contra nos dice en la página 33 Susan Buchmors contra los irracionalistas Cornelius defendía firmemente la tradición de la Aufklärung la tradición ilustrada y podemos incluso plantear que están en los seminarios de Hans Cornelius está en Hermen lo que va a ser el abrirse de la semilla o el encajarse en la tierra el irse sedimentando de la semilla de la dialéctica la ilustración del libro conjunto de Horkheimer y Adorno es decir asisten a las clases de Cornelius pero sobre todo Hans Cornelius insiste en la necesidad de volver sobre la traducción de la ilustración y hacerla de una forma que no fuera escolástica Cornelius era un defensor radical de la ilustración era incluso algunos decían más kantiano que el propio Kant sobre todo en la misión kantiana de destruir las teorías dogmáticas y de establecer en su lugar aquellas basadas en la experiencia y garantizadas como decía Kant y repetía Cornelius en la experiencia fundada más allá de toda duda había también por parte de Cornelius un rechazo de la doctrina kantiana de la cosa en sí que según afirmaba constituía en Kant todavía un residuo metafísico y lo que intentaba era regresar a Kant quitándole ese residuo metafísico de la cosa en sí que es un residuo metafísico pero que también la cosa en sí y el nómeno van a ser aquello que permita la apertura de Kant hacia Schopenhauer y sobre todo va a permitir la lectura o ciertos modos de lectura romántica de Kant que especialmente van a dirigirse al fundamento y a la cosa en sí y se van a dirigir a ese hipoqueimen o problemático podríamos llamarlo así de la crítica de la razón pura kantiana que le va a obligar en realidad a Kant a escribir las tres críticas manteniendo siempre esa dificultad para tratar de resolver la deducción trascendental de las categorías que es una cuestión fundamental en la primera crítica pero que lo sigue siendo todavía en la cuestión del juicio reflexionante en la crítica de Hurtick's Craft es decir en la crítica de la facultad de juzgar Cornelius quiere regresar a Kant o hacer que Kant regrese a ese vínculo que tenía con el empirismo inglés y sobre todo también estaba cercano Cornelius al neocantismo de sus colegas contemporáneos vieneses como eran Avenarius y sobre todo Ens Mah pero como he dicho también lo que le interesaba a adorno de su mentor de Cornelius era su condición de artista y sobre todo esa dimensión de bohemio esa sensación de independencia con respecto a lo que habitualmente se encontraba en las aulas académicas la filosofía de Cornelius dice Susan Buchmoss tiene algo también de posición que ataca o socava el leninismo y sobre todo revisa las posiciones de Lenin en su libro del año 1909 Materialismo y Empirio Criticismo según Lenin seguía siendo subjetivista e idealista a pesar de su posición al idealismo kantiano y citaba como evidencia el hecho de que Cornelius dejase abierto el camino para la posibilidad de la vida después de la muerte y su afirmación de que ante todo la educación es necesaria para el respeto no hacia los valores transitorios de una tradición fortuita sino hacia los valores imperecederos del deber y la belleza hacia el principio divino en nosotros y fuera nosotros este debate entre Lenin y Cornelius es un debate interesante porque Cornelius acusaba al materialismo en general de dogmatismo ese dogmatismo que también Cornelius criticaba en el idealismo y afirmaba que el materialismo de Lenin hacía al hombre un autómata y así Cornelius instaba a sus estudiantes a no conformarse con ningún dogmatismo pero en realidad a no conformarse con ningún ismo y sobre todo a no convertir en ismos ni a Kant ni a Marx ni a Lutero ni a Fichte porque ninguno de ellos es el amo del pensamiento ni puede ser nuestros amos sino que el único referente del pensamiento es la razón a que el sapereaudia que le atrevese a pensar Max Horkheimer nos recuerda a Susan Buchmoss fue alumno de Cornelius desde 1918 y Pollack escribió que la influencia que tuvo Cornelius sobre Horkheimer fue una influencia que se debe tener en cuenta y es una influencia que nunca se debe infravalorar y que difícilmente podría ser dice él sobre estimada Horkheimer tenía dice Susan Buchmoss la profunda y persistente sensación de que lo fundamental para la filosofía sería plantear la cuestión de la justicia social es decir pero que la aspiración a la justicia social podía ser algo dificilísimo de conseguir e incluso la aspiración a la justicia social podía convertirse en una locura que nos apartara de la rectitud y sobre todo que a veces la persecución de la justicia social podía estar paradójicamente vinculada a la perpetración de las maldades en el mundo quizá esta incapacidad para desarrollar la justicia social sin caer o dejarse llevar por la injusticia o por la propagación y la generación de sufrimiento y dolor quizá esto tenga que ver para Horkheimer incluso con la esencia del ser humano es decir con allí donde se está buscando la justicia lo que en realidad se está produciendo es un despliegue de lo que nichanamente llamaríamos la voluntad de poder el afán de dominio y de conquista por eso Horkheimer con una especie ya de pesimismo social o pesimismo filosófico dirá que allí donde existen seres humanos existirá la guerra aquí como bien advierte Susan Buchmos lo que se encuentra es claramente no solamente una presencia del pesimismo cultural epocal de la actitud intelectual política socioestética o socioeconómica incluso que se produce después de la segunda guerra mundial en el periodo de la república de Weimar sino que está también presente y gravita sobre Horkheimer Schopenhauer y el pesimismo Schopenhaueriano que va a ir permeando en Horkheimer y que se mantiene también en sus escritos de los años 40 desde el comienzo el pensamiento de Horkheimer se va a instalar se nos dice en este capítulo del libro de Susan Buchmos los origen de la eléctrica negativa el pensamiento de Horkheimer se va a instalar en la tensión entre la búsqueda y el compromiso para conseguir la justicia social más aún la persecución necesaria justa y políticamente determinante de la felicidad individual y la sospecha que Horkheimer tenía de que ese esfuerzo de persecución de la justicia social puede ser un esfuerzo inútil o que incluso conduzca a lo contrario que se deseaba que era la propia justicia y la felicidad el camino hacia la paz va a escribir en el año 1915 está hecho según él de perdón sufrimiento espíritu y amor y la historia del mundo brama eternamente más allá de estas cosas un ciego desesperanzado irredimible insaciable y por siempre incansable poder el instituto de social forchum está instituto de investigaciones sociales tan determinante por supuesto para aproximarse a adorno pero tan determinante en mi opinión como uno de los grandes momentos de la filosofía del siglo XX que todavía creo que tiene validez en nuestra época en el siglo XXI el Institut Social forchum de Frankfurt del que llegarían a ser codirectores Adorno y Holheimer fue fundado en el año 1923 por Felix Weill Adorno no va a estar vinculado a su fundación y Holheimer va a estar al principio solamente vinculado marginalmente a través de la amistad que va a tener con Friedrich Pollock un economista que va a tener un papel fundamental en la llegada ya en 1931 de Holheimer al rango de director bajo la dirección de Karl Grunberg que va a dirigir el instituto del año 24 el 27 el instituto era sobre todo reconocidamente marxista y se puede decir que este primer momento del instituto de investigaciones sociales es un instituto de investigaciones marxistas casi de carácter ortodoxo aunque hay que decirlo independiente de cualquier filiación partidaria o partidista es decir no pertenece no está vinculado al partido por ejemplo el partido comunista y sobre todo en el comienzo de las investigaciones lo fundamental son los análisis histórico empíricos y sobre todo lo que están planteando es una historia del movimiento obrero y también dado que como decimos está Pollock y está el propio Karl Grunberg lo que ahí interesa es un análisis también de las condiciones económicas Adorno y Holheimer evidentemente están lejos o no están tan cerca de esos intereses originales del Instituto de Investigaciones Sociales dado que sus intereses no son prioritariamente la economía y ni siquiera la historia política sino que sus intereses están vinculados a la teoría filosófica y a la estética y aún no habían asumido una posición marxista o abiertamente marxista en sus modos del pensamiento y ni siquiera se puede decir que sus convicciones políticas estén cercanas en ese momento para nada al movimiento obrero durante los primeros años de la amistad entre Horkheimer y Adorno los temas nos recuerda Susan Buchmoss fundamentales de discusión y de que compartían era la lectura kantiana que como decíamos le venía a través de Cornelius pero también las lecturas de la obra del gran fenomenólogo Edmund Husserl y estaba más cerca de Kant y de Husserl que de Marx y de Hegel fue nos dice gracias a Horkheimer que Adorno fue teniendo un gran respeto por Husserl y Adorno siguió convencido dice en la página 37 de Susan Buchmoss de que Husserl más que cualquier otro de sus contemporáneos había articulado dice Susan Buchmoss correctamente los problemas y dilemas a los que la filosofía se enfrentaba y que con su fenomenología del idealismo burgués se había llevado tan lejos como era posible y que precisamente el fracaso de Husserl para resolver los dilemas de su época de la burguesía eran también ese fracaso dice Adorno una prueba de lo consecuente y la integridad de su filosofía Adorno estuvo pregando y discutiendo la filosofía de Husserl en distintos momentos en su tesis doctoral la metacrítica lateral del conocimiento de Edmund Husserl un libro alucinante y de una intensidad filosófica fascinante es uno de los libros que yo trabajé cuando estaba estudiando la licenciatura de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y del que tomé numerosísimas notas incluso impartía algunas sesiones en la universidad ya en esa época de estudiante sobre la metacrítica lateral del conocimiento de Husserl que discutí por ejemplo a fondo con el profesor Julio Bayón que era un lector muy intenso de la filosofía kantiana y que también se había aproximado a Husserl pero que no había entrado en la metacrítica lateral del conocimiento que era una cuestión fundamental ahí analizaba Adorno el dilema Husserliano de plantear un retorno a las cosas mismas como fuente de conocimiento temiendo al mismo tiempo que los objetos empíricos y temporales fueran una base muy poco segura para la verdad Adorno nos dice Susan Buchmos en la página 38 afirmaba que en la misma línea que Cornelius las cosas empíricas debían ser la base del conocimiento porque si no se partía de las cosas si no se partía de lo concreto se caía en la metafísica en el año 34 37 cuando está en Oxford Adorno se va a volver a aferrar a Husserl intentando trascender a través de la fenomenología el idealismo burgués y va a ser ahí cuando volviendo sobre ya desde el año 24 el año 37 cuando en el año 1956 va a publicar una nueva introducción y va a realizar ese trabajo sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento hacia la década del 30 el análisis de Adorno sobre Husserl fue concebido como una aproximación a Husserl en la que hay una impresionante tensión entre cómo le era Husserl desde la tradición dialéctica es decir cómo le era Husserl desde la dialéctica hegeliano marxista manteniendo la vocación y el interés de Cornelius por volver desde Kant al empirismo británico y sobre todo manteniéndose dentro de diríamos kantianamente los límites de la experiencia y sobre todo con una convicción que esto sí que es específicamente adorniano pero que tiene que ver con algunas cosas de Cornelius la convicción de que tenía de que el arte para Adorno proporciona o nos proporciona nos ofrece un modelo mejor para la filosofía que lo que llama la utopía cognitiva de Husserl de una matemática pura y esa valorización y esa defensa del arte como algo que tiene una condición inmanentemente filosófica algo fundamental para él pero que tiene que ver también con sus estudios musicales y sobre todo con la oportunidad que va a tener a partir de 1924 que es la de estudiar composición musical con Alvan Berg en Viena bueno dedica un subcapítulo de este primer capítulo Susan Buchmors a la relación con Alvan Berg Alvan Berg va a llegar a Frankfurt en la primavera del 24 para asistir a la primera audición de fragmentos de su canónica ya obra canónica hoy no obra Voisek dirigida por Germán Scherchen Adorno va a estar entre el auditorio y dice que va a literalmente transportarse o estar transportado por la música y le suplicó al director a Scherchen que le presentara a Alvan Berg y en pocos minutos dice ya se hizo el contacto y acordaron que Adorno iría a Viena para convertirse en estudiante de Alvan Berg el libro que he mencionado antes de Adorno en Nápoles precisamente nos habla de la revelación o las discusiones reveladoras que van a tener sobre el marxismo en aquel contexto napolitano de Capri y de la ascensión al Vesubio de Adorno Krakauer Sonretel y Walter Benjamin pero como va a ser en el viaje a Viena y en el contacto con Berg cuando aparezca un modelo diferencial y sustantivo y cuando va a empezar a encontrar su lenguaje filosófico el propio Teodor Adorno va a tener ese gran estímulo de estudiar con Berg y sobre todo es a través de Alvan Berg cuando comienza a plantearse la aproximación al método compositivo de Schoenberg que había revolucionado la música al echar abajo al desmantelar la tonalidad el maestro de Adorno en Frankfurt Bernard Schekles que también va a ser maestro de Paul Hidemith era un músico pues bastante moderado y provinciano en comparación con lo que estaba sucediendo en la música en Viena es decir en relación con Schoenberg con Alban Berg y con Anton Weber y bastaba escuchar los fragmentos que escuchó en el año 24 en Frankfurt Teodoro Adorno de Boisec para darse cuenta que ahí estaba pasando algo totalmente diferente y que ahí estaba apareciendo dice Adorno entusiasmado la música nueva la verdadera es decir encuentra esa verdad en la nueva música Adorno tuvo que esperar a su finalización del doctorado en el año 1924 para trasladarse a Viena y ahí es donde bajo la tutela musical de Alban Berg va a tener una prodigiosa introducción a lo que es la cultura del fin de siglo vienés a la descomposición del imperio austro-húngaro que se desmantela y derrumba en 1918 y como él acude a esa ciudad de un imperio desmantelado pero que sigue siendo una ciudad de una intensidad cultural absolutamente arrebatadora y sobre todo esa ciudad en la que la voz que clama en el desierto podemos decir es la voz de Cal Kraus esa ciudad de Difakel de la Antorcha de las grandes diatribas de Cal Kraus de la que ha escrito también maravillosamente Elias Canetti en esa doble autobiografía la lengua absuelta la antorcha al oído la lengua absuelta con esa biografía vienesa con Kraus también como gran referente y el paso a Berlín donde hay una liberación de la lengua en relación con la vanguardia y con la modernidad el clima de esa Viena fin de siècle que ya he mencionado en distintas ocasiones que Viena de Freud que es la Viena del expresionismo sobre la que gravitan Kokoska que es también la Viena